Yo soy Iván, a recibirnos al azar, a mi conforme de las cosas, el juez general, 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 hay nada que comprobar, pues soy el mismo recato y hay chapitos para arrepentos y se los voy a comprobar. Soy el mayor, y mi tierra cuya canta, y para ser más exactos quiero que el chico en el barco, ya que piso pena.